Estimados alumnos, quiero daros la bienvenida a la asignatura de auditoría financiera 1 del grado de contabilidad y finanzas en mi presencial. Mi nombre es Rosa Vázquez, soy licenciada y doctora en ciencias económicas por la Universidad de Santiago de Compostela y voy a ser vuestra profesora. En esta breve presentación quiero explicaros la información más relevante para el desarrollo de la asignatura, en concreto los objetivos, contenidos y evaluación de la misma. ¿Qué aprenderemos? Los aspectos generales y los fundamentos de la auditoría financiera. ¿Qué es la auditoría? La actividad de auditar consiste en revisar, verificar que el ente auditado cumple la legalidad u otras normas. El término de auditoría no es específico de la contabilidad, así podemos hablar de auditorías ambientales, auditorías de calidad, auditorías informáticas. En nuestro caso la auditoría financiera o también denominada auditoría de cuentas podemos definirla como el examen de los estados financieros y demás documentación contable con la finalidad de emitir una opinión sobre si esta información financiera elaborada refleja o no la imagen fiel. La asignatura se estructura en diez temas. En estos temas abordaremos aspectos tales como el concepto y los objetivos de la auditoría, el marco legal y normativo de ésta, las normas y requisitos de actuación profesional del auditor, la metodología que tiene que seguir la actividad de auditoría. Así trataremos el proceso de la auditoría y los principales aspectos referentes a la planificación, desarrollo, ejecución del trabajo de auditoría y elaboración del informe final. En el apartado de contenidos del aula virtual se van a ir colgando periódicamente distintos materiales docentes. También para el seguimiento de la asignatura y en paralelo dispondréis de un foro donde podréis plantear temas de interés para todo el grupo. Habrá un foro de carácter general de la asignatura y otro foro para cada uno de los temas. Para comprobar los conocimientos adquiridos realizaremos la evaluación que la llevaremos a cabo mediante una prueba online y una prueba presencial a final de curso. Los contenidos de la asignatura y toda la información académica relativa al desarrollo de la misma aparece en la guía docente que os recomiendo que la leáis detenidamente y que la consultéis periódicamente. A principio del cuatrimestre realizaremos una videoconferencia. En esta videoconferencia inicial servirá para entrar en el detalle de la asignatura, tener un primer contacto y atender a las dudas y consultas que pudieses tener una vez revisada la guía de estudio, los contenidos y las actividades evaluables programadas. Solo me queda reiterar vuestra bienvenida al curso quedando a vuestra disposición en el aula virtual a través del correo de la asignatura, tutorías o videoconferencias para aclarar cualquier duda y ayudaros en lo que sea necesario para aprender y superar con éxito esta asignatura que es tan interesante para vuestro futuro profesional. Os deseo lo mejor para este curso académico.